Música Amigos, ¿qué tal está? Les saluda Mildred Burgos, directora de Club Undumex, y quiero invitarles para que este próximo 26 de diciembre nos acompañen a nuestra 14ª entrega de premios, donde estaremos dando reconocimiento también a los medios de comunicación, fotógrafos, artistas, modelos y líderes comunitarios. La entrega de premios se llevará a cabo en el nuevo Rodeo Guzmán en el 4006 de Astoria Boulevard en el código postal 11103. Ya ustedes saben, les esperamos este próximo diciembre 26, donde estaremos celebrando la 14ª entrega de premios Club Undumex. Acuérdate, te espero. Música